¿Cómo estáis? Como bien habéis visto en el título, polvo facial multicolor, pero que yo por ejemplo he puesto en el rostro no lo termino de ver. Entonces vamos a hacer un look bastante sencillito. Hoy os traigo un look con una cosa que casi todas de vosotras tenéis. Hemos pegado todas. Y la verdad yo la he estado probando en el rostro y no me ha terminado de gustar, pero sin embargo la he probado en los ojos y me ha gustado muchísimo. Entonces pienso que os puedo dar este pequeño tip para que le saquéis el mayor rendimiento posible, puesto que esta cosita de aquí vale 6 euros. Maquillar los ojos solo con esto y pienso que le podemos sacar mucho más partido que para lo que es esta zonita de aquí. Pues nada, vamos a hacer un look rapidito y espero que os guste. Yo sí me voy a aplicar una prebase de ojos porque me voy a dejar este maquillaje puesto por bastante tiempo y quiero que me dure. Y no sé realmente pues la duradilidad que puede tener este... estos polvos. Entonces cogemos... ya os digo que esto va a ser rapidito. Un poquito de prebase. Yo la verdad que ustedes, por ejemplo, normalmente yo tardo en grabar un vídeo de maquillaje como unos 45 o 50 minutos más o menos. Depende de la elaboración que tenga porque los productos hay que dejarlos a sentar y todo eso, aunque ustedes lo veáis todo paso por paso. Bueno, vamos a coger el iluminador, este rosita iluminador. Lo voy a aplicar en mi párpado móvil. Tenemos dos opciones, si queremos que el color se note bastante, voy aplicando de poquito en poquito. Y si lo que quiero es como un labellón de cara, pues solamente con que apliques una vez tiene bastante. Voy a coger el marrón oscurito. Y me voy a marcar un poquito la cuenca. Para darle un poquito de profundidad nada más. Y voy a coger este más blanquito para echármela debajo del huesecito de la ceja. Vale, es un look muy neutral, muy sofisticado. Y yo le quiero meter un poquito de marrón por abajo. Las cejitas, un poquito. Lo huequecillo que haya por ahí. Que quien tenga una buena ceja, no hace falta que se lo haga. Pero siempre un poquito falta de pelo. Esto, que aunque sea de Benefit, me costó carísimo, no me está terminando de gustar mucho. Voy a utilizar este de Más Fáctor. Si os queréis delinear el ojo por encima, podéis hacerlo con este, con cualquier color. Yo en este caso voy a utilizar este mismo marroncito, un poquito. Un poquito de Máscara de Pestañas. Vamos a utilizar también la Ratatine de Flormaz. Que me está gustando muchísimo. Si es cierto que se queda un poquito líquida, pero... Pero en el momento que espese un poco, yo creo que me gustará todavía más. Y ahora la paramos, le damos para el otro sitio y girará al sentido contrario para este ojo. Mirad, me encanta. Y para las pestañitas de abajo, lo mismo. Un poquito de BB Cream, por eso al principio no me he echado ni prebase ni nada. Porque ya os digo que este look... Me voy a ir a la calle con él, voy a grabar vídeos. Tengo cosillas que hacer. Como todavía hace un poquito de calor, esta es la de Skynor, la BB Cream de Skynor en el tono 02. Que como todavía hace un poquito de calor, yo me voy a echar encima un poquito de base en polvo. Un poquito de base en polvo. Y de la misma gama, pues me voy a poner este, que era el 06. Y aparte de perfilador, lo utilizo para... como si fuera labial. Y tal cual voy a coger de los tres. Listo, truqueros y truqueras, este es el look que hemos hecho con los polvos de Mercadona. Esto es multicolor. Ha muchísimo partido. Yo como os digo, este look me lo voy a dejar. Voy a grabar los vídeos ahora mismo. Ya que me he puesto, tengo un momentito, lo voy a hacer. Pues nada, este ha sido el look con los polvos faciales, estos que han salido nuevos. Que todo nos ha dado la fiebre de Mercadona. Es un look muy de diario. Te da muy buena cara y la verdad que estupendamente. Pues nada, ya me contáis a ver si a ustedes os ha ocurrido utilizarlo de sombras. Si lo habéis probado. Y mirad. La verdad que es muy sencillo y bastante chulo. Pues nada, muchísimas gracias por dedicarme unos minutitos de vuestro tiempo. Porque os mando un besito muy grande para todos y para todas. Y que como siempre os digo, pues que nos vemos muy prontito en un siguiente vídeo. ¡Chao!